Y ahora, el poder extremo que está dando de qué hablar en toda Venezuela. Jameson, Stream. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer, jamás por enteras jugué. Sin descansar, y a mi manera. Jamás viví un amor, que para mí, fuera importante. Corté, corté, solo una flor, y lo mejor, de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más que otro, cualquiera. Si bien, todo esto fue, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Jason, Display, la supremacía musical, disfrútenla. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más, nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Tu tic tac me recuerda, mi irremediable dolor. Relóctete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella, que alumbra mi ser. Yo sin tu amor, no soy nada. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Al estilo único les presentamos, Jason, la supremacía musical. Estoy en mi derecho, de defender mi honor. Ya es hora de que aprendas, a valorar mi amor. Es tiempo de quitarte, la máscara que cubre. Mentiras y traiciones, y todo lo demás. Yo sé que es imposible, que aceptes la verdad. Pero estoy decidida, a no dejarme más. A mí el valor me sobra, para mirar de frente. Quitarte lo insolente, a mí que más me da. Ahora me vas a escuchar, ya me harté de tus tantas mentiras. Yo no juego a la mala, ya ves. Pero tal parece, que a ti te fascina. Ahora te voy a enseñar, que conmigo todo es a la buena. No me importa, te puedes largar. Pero diría esa, que yo soy tu dueña. Amanece otra vez, entre tus brazos. Y desperté llorando, de alegría. Jason. Me cobijé la cara, con tus manos. Para seguirte amando, todavía. Estoy. Te despertaste tú, casi dormido. Y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la luna, y entró por la ventana. Que cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. 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 Ya se hizo la noche, que cuelga. Y así pasaron muchas, muchas horas. A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad, a todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr, les juro que es mentira, les juro que es mentira. Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar, digan quien ha visto un signo de pesos, que le ponga precio a la vida y al tiempo, diga quien me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado, una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con mil pa y ganado, fue lo que tantos años añoro mi padre. Y dinero maldito, ahora que te tengo, de nada me sirves, ya no tengo a mis viejos. Ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano, por el camino al cielo, ahora que tengo todo, lo que pa' mi quisiera. Que ironía de la vida, ya no los tengo ellos. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor, que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor, que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Solamente la mano de Dios, podrá separarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios, podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Armán Martínez, director y creador de este proyecto musical. Nadie sabe, ni puede decir, las cosas de amores. Porque todos se entregan borrachos de amor, en el mundo. Es por eso que quiero gritar, sin matar ilusiones. Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios, podrá separarnos. Solamente la mano, cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Aquí está Jason, el número uno en rancheras, desde Ciudad Guayana, desde Ciudad Guayana. A los que al contemplarme, rodando en el fango, quisieran llorar. A los que se pregunten, por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron, sin darme derecho, siquiera de hablar. A todos los que quieran, saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo, ningún otro ser. Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ella son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable, en mi fracaso. Porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi pasado. Como técnico, Trevic, el explosivo. A los que como amigo, ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron allá, cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron, apenas mi estrella, dejó de brillar. A todos los que quieran, saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres, ejercen en mi alma, un raro poder. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Imagen, sonido e iluminación profesional. Es Jason, el sonido asesino. Me está matando, este dolor en lo más hondo de mi alma. Me parten dos, el soportar, que no la tengo entre mis brazos. ¿Qué sucedió? No le bastó, mis pobres besos y caricias de mis manos. ¿Dónde andará? Que diera por saber, si me recuerda. Aunque en verdad, seguramente de su mente me ha borrado. Siéntolo bien, debo entender, que es cosa de hombres el sentirse derrotado. Es cosa de hombres, pues como hombre de valor hay que aguantarse. Fue un gran error, el pretender enamorarse, de una mujer que me ha partido el corazón. Es cosa de hombres, el aceptar que me ha dejado malherido. ¿De qué sirvió querer sin ser correspondido? Es cosa de hombres, llorar por amor perdido. El trabajo musical más limpio, con DJ Mauricio Gómez, el Pelayo Mez. ¿Dónde andará? Que diera por saber, si me recuerda. Aunque en verdad, seguramente de su mente me ha borrado. Siéntolo bien, debo entender, que es cosa de hombres el sentirse derrotado. Es cosa de hombres, pues como hombre de valor hay que aguantarse. Fue un gran error, el pretender enamorarse, de una mujer que me ha partido el corazón. Es cosa de hombres, el aceptar que me ha dejado malherido. ¿De qué sirvió querer sin ser correspondido? Es cosa de hombres, llorar un amor perdido. Escucha, ves, sientes, Jason, la suprema ciudad. ¿Qué dices fiesta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin agravio ni rencor No te ofrezco las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando las fronteras, todito queda regalado Primero me dejan muerto, que llevarte de mi lado En la preferencia de todos ustedes, aquí está Jason, el sonido asesino Te molesta, si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Leo Fai, Caeria Sound Producciones Leo Variedades Aida Ecciones y Producciones Andreina de Abreu CD Music Inversiones Roy Frank Inversiones Irving, Irving Te molesta, el perro que ladró De alegría, anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Para contrataciones, llama ya al 0424 9640995 ¿Por qué vuelves mujer a buscarme? ¿Con qué cara te acercas a mí? No me digas que ya olvidaste No me digas que ya olvidaste Que en un tiempo me hiciste sufrir No me digas que ya te dejaron Como un día tú me dejaste a mí Cuando ciego de amor te buscaba Sin piedad te burlaste Sin piedad te burlaste de mí Yo te quise mujer no lo niego Te adoraba con ciega pasión Te adoré como a nadie en la vida Pero no te importó mi dolor Muchas veces sentí tu desprecio Varias noches lloré tu traición Y hoy me pides que vuelva contigo Que arrepentida estás de tu error Lo siento mucho tener que decirte No perdono jamás tu traición Esta máquina Solo puede estar dirigida por su creador Armanti Martín Director y dueño Dominando la alternativa Música Jason Stream Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Música Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Certita de Dios Será lo que soñamos Música Si nos dejan Te llevo Te llevo de la mano Corazón Y allí Nos vamos Música Jason Display Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos Certita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Jason Gracias por ver el video